¿Qué pasa si yo venía con malestares? Entonces le saqué turno, no fue, le saqué otro turno. Hasta que bueno, para hacerle caso me fui y me hice todos los estudios. Cuando están todos los estudios le llevo al gastroenterólogo, pero gracias a Dios él tuvo una luz y como que se dio cuenta cuál era mi diagnóstico. Entonces cuando vio los estudios directamente me pasó, me derivó a la clínica. Y ahí la clínica cuando le llevo los resultados, ya me internó. Sí, no, primero, los primeros resultados, dos resultados le llevó a la clínica. Los primeros ella pensó que no podía dar tan mal, porque ya era un extremo, ya era terminal la situación. Y la segunda vez que le llevó, ya la internaron. La internaron directamente porque era... Y yo pensaba que era para una anemia severa. Yo digo, bueno, que me recuperen y ya me voy a mi casa. Y me dice, cuando vienen a darme el diagnóstico, vino el nefrólogo, que yo no sabía de la existencia de ese especialista. Y me dice, tenés insuficiencia renal crónica. Y yo no caía y no caía. Y me dice, tenemos que ponerte un catéter y a través de la cual me iban a hacer diálisis. Todo era nuevo para mí, todo muy nuevo. Y hablaba ya de trasplante porque era terminar lo mío. Imagínate que el doctor le decía a Diana, tu mamá se va a morir. Es cuestión de horas. Es cuestión de horas. Y bueno, ahí con mucho miedo, que nunca fui a cirugía, al quirófano. Bueno, así que de un momento a otro fue todo. Una pesadilla de la que yo quería despertar. ¿Y hace cuánto tiempo que fue todo? Esto hace... ¿En el 2017, 18? Sí, hace exactamente dos años. Dos o tres. Dos años y medio. Dos años y medio. Sí, fue rápido todo. Por suerte también no estuvimos luchando tanto tiempo. Claro, ella desde el primer momento, cuando el doctor hablaba de trasplante, dice, yo lo voy a donar. Desde el primer día. Obvio que por mi cabeza no pasaba jamás que ella se someta a semejante cirugía. Esto fue un caminar así de enfrentar psicólogos a médicos que le decían que no, que no. Y yo le decía que no. No, Diana, no. Vos no te vas a exponer a semejante cirugía. Y ella insistió, insistió. Fue cosa de ella de ir a insistirle a los médicos. Y no pasó tampoco la... El psicológico. Sí, sí, sí. Le hicieron estudios psicológicos. Yo insistía mucho y me decían, vos estás muy desesperada, calmate, vamos a esperar seis meses. Esperamos seis meses, volví y insistí muchísimo. Porque en esos seis meses también fue todo un tema de aprendizaje. Desde estar, digamos, en una condición en la que usted consideraba que estaba completamente sana, a pasar el tema de diálisis. Sí, 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 todo un cambio en dos horarios. Y conocer todo, era algo que ignorábamos totalmente, conocimos los tipos de diálisis, las enfermedades. ¿Cuánta gente se hace diálisis en Posada? Que es muchísimo, muchísimo. Viene gente de otros lados, del interior, de Paraguay. Y todos se hacen diálisis acá y son muchísima gente. Sí, de golpe entré a ese mundo que yo no conocía, que tuve que aprender. Y bueno, en un año me hice todo tipo de diálisis. Diálisis, la hemodiálisis, que es a través de este catéter, la fístula, perdón. Este catéter acá en el cuello. Y después yo ya no toleraba eso. Pasaron seis meses de haberme hecho ese tipo de diálisis. Y después pedía otro sistema, que era la peritoneal, que otra vez me sometieron a una operación para ponerme todo ese dispositivo, y a través de la cual también me capacitaron para que yo misma sea como mi enfermera, de transfundirme el suero cada ocho horas. ¡Guau! Toda una capacitación, sí, sí, sí. Un entrenamiento así, súper acelerado, súper fuerte, porque es una carga emocional. Y cuando te dijeron aquí que tu mamá necesitaba urgente un riñón, ¿cómo lo tomaste? ¿Cómo te sentiste? ¿Y por qué, cómo así decidiste? Sí, el riñón es un tratamiento más, además de la diálisis es un tratamiento, y hay diferentes tipos de diálisis, y el trasplante es otro tratamiento. Ella entró a lista de espera como a los pocos meses, porque... ¿A los tres meses? Porque era muy urgente lo de ella, era extremo. Entonces yo pedí para ser la donante, no me dejaron por la edad, porque soy mujer, porque puedo querer un hijo en el futuro, y yo dije que no, que prefiero donarle un riñón. Y entonces empecé a hacerme estudios de todo tipo, de todo tipo. Pero para eso pasaron los seis meses que le requería la psicóloga para que ella, como que tome más conciencia de lo que iba a hacer. Y ella, pasados los seis meses, volvió a insistir, quería enfrentar a los médicos. Yo no le decía a mi mamá que me estaba haciendo los estudios, fue sorpresa. Un día fui y le dije la fecha del trasplante. Y teníamos fecha de trasplante. No, y teníamos los análisis de compatibilidad. Sí. ¡Wow! Fuimos a hacer los análisis de compatibilidad. Y bueno, como yo ya la veía muy convencida, ella acepté. Tuve que aceptar porque es como que ella armó todo, estaba muy decidida. Entonces... Una mamá. Sí, claro, sí, sí, sí. Entonces acepté. Ver el mundo del diálisis es horrible. Claro, sí, sí, estar ahí. Y es muchísima la gente que está esperando y en el centro de trasplantes, en la sala de espera, mientras esperan hacerse diálisis, entre las personas hablan de hace cuántos años que esperan un riñón. Y vos, ¿hace cuántos años que esperás un riñón? Y yo hace 10, 15 años. Sí, 8. Era desesperante. Yo decía, yo no quiero que mi mamá espere tanto tiempo. No, y el tratamiento del trasplante, entonces ya es algo... Sí, es lo mejor porque es como que uno tiene una vida normal. Pero siempre con un cierto cuidado de las tomas de medicamentos estrictos, que es de por vida. Y justo eso yo les iba a preguntar. Primero, como dice tu mamá, también para ella fue un desafío saber que su hija, digamos, tenía que, en cierto modo, hacer ajustes en su salud para poder salvarle la vida también. Yo también me imagino que como mamá debe haberse también todo un desafío. Y también como hija, porque son dos visiones también, todos con el objetivo de salvarle. Y justo yo les iba a preguntar, ¿qué te decían los médicos? ¿Por qué? ¿Cómo querían convencerte? No, me decían que no, que no, que no. El primer doctor me dijo, ¿qué pasa si tenés un accidente? ¿Ya te quedás en diálisis vos? Y yo le decía, bueno, pero no importa. Y después los doctores me decían que no, vas a querer tener mi hijo, sos mujer, sos joven. Y yo le decía, no importa, quiero hacer el trasplante. Y así insistí mucho, mucho, mucho. ¿Y hasta qué se hizo? Porque es posible, después se vive normal. Claro, hay muchos mitos a raíz de eso. Yo sé que tienen que tener más cuidado. ¿Qué cuidado? ¿De qué manera les cambió la vida? Hay personas que tienen miedo también al tema de donar. Si bien hay que tomar precauciones, como justo hablábamos. Pero, ¿cómo les cambió esta decisión? Aparte que le dio la posibilidad de vivir aún más. En la alimentación, más que nada. Comíamos sano, pero empezamos a comer sin sal, las dos, totalmente sin sal. Y tomar agua. Solo agua. No tomamos gaseosa. Yo hace años que no tomo gaseosa, nada de jugos. Sí, por suerte teníamos como la costumbre de comer bien y tomar agua. No tomar gaseosa, nunca tomábamos. Y son dos litros de agua por día, comer sin sal, verduras hervidas. Ella nada de verduras crudas ni nada de eso. Y yo sí. Lo mío es más normal, yo puedo llegar a comer sal y todas esas cosas. Frituras, nada de frituras. Pero cuidándome, nada de excesos. Después lo demás, lo mío es vida normal. Tomando dos litros de agua por día y con poca sal. Actividad física normal. Claro, sí, sí, sí. Sí, por suerte sí. Por último, tú nos hablabas también de este desafío, de que mucha gente, si bien este es un acto realmente de amor, poder, así como tu mamá te dio la vida, entonces es como una forma también de retribuir. Qué lindo. Pero hay mucha gente, como ustedes mencionaban, que tenía años esperando un donante. Sí. Por favor, nos pueden comentar desde la perspectiva de ustedes, tú como donante y tú como receptora de esa donación, ¿cómo ven el mundo de la donación de órganos aquí en Misiones? ¿Cuál es la perspectiva que ustedes tienen y por qué creen ustedes que es importante realmente que las personas tomen conciencia en el tema de donación? Sí, yo creo que eso, justamente la conciencia, que la gente sepa más, educar más a la gente con respecto a esto, que tengan más conocimiento. Porque hay, como decías, mucho mito con esto de donar órganos. Dicen, ay no, porque si a mí me pasa algo, si me accidento, me van a matar a propósito. Así piensa la gente. Claro, eso es un mito. Y es totalmente, están equivocados porque es tan serio esto. De llegar hasta ese momento, hay que pasar muchísimos trámites. Primero y principal es estar inscrito en el INCUCAI. Y para llegar a eso son miles de estudios que hay que hacerse. Con el aval médico, son muchos, es largo el camino, digamos, para llegar ahí. Y no es así, como dicen, ah sí, porque me van a matar a propósito para sacarme los órganos. No es así. Sí, escuchamos mucho eso. Es que inclusive yo pensaba así. Dentro de mi ignorancia yo pensaba así hasta que me tocó estar, me tocó tan de cerca. No un accidente cualquiera, una persona puede donar, una persona tiene que morir de quera para... Tener muerte cerebral y que todos sus órganos estén en funcionamiento para poder ser donante. Tampoco cualquier persona que fallece gana ser donante. Aparte, la compatibilidad es que ven en la lista del INCUCAI, quién es compatible con esa persona. No justamente el que está primero en la lista es el que va a recibir ese órgano. Van a buscar la compatibilidad dentro de esa lista y el que coincide, bueno, le va a tocar, no sé, al décimo, al número 20, 30, no sé. Entonces, eso es cuestión también de suerte, ¿no? Wow, qué fuerte. Sí. Si pudieran retroceder el tiempo y te vuelven a pasar, llegamos a 2017 nuevamente, ¿seguirías manteniendo tu decisión? Sí, claro, sí, sí. Es que a mí no me cambió. La operación fue súper fácil. A los tres días yo ya estaba en mi casa sin ningún síntoma malo ni nada. Solo la operación que tenía estaba vendada y ya. Sí, la cicatriz, se cuidó mucho, usó faja. Y tenías a la mamá ya mejor. Sí, y mi mamá que volvió a casa sin diálisis. Sí, no, la verdad, a mí me cambió la vida. Ando libre y muchas veces es como que, es como si fuera un sueño, porque pasó todo tan rápido. A los 13 meses, justo un año y un mes, yo ya estuve trasplantada. Gracias a ella, por supuesto. Porque realmente la lista es larga, hay muchísimas personas, reitero eso, muchísimas personas esperando. Y tener un órgano en un año de tratamiento de diálisis es rápido. Por gracia de Dios y ella, y bueno, y el equipo de trasplante, excelente.